La siguiente canción Hay veces que el amor se siente muy psicótico Y todo loco Es padre No debemos empezar así Pero luego se siente padre Entonces, ni modo Esto es una canción No debemos empezar así No debemos empezar así No debemos empezar así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!